¿Alguna vez te has preguntado si es mejor estudiar con música? ¿Te has puesto con el lo-fi, rap, reguetón? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de música para estudiar. Buenas, esto es Oposita Fuerte, un podcast para opositores que se toman oposición en serio. Opositar fuerte no es estudiar 12 horas al día. Opositar fuerte sigue al 100% a por tu plaza. Si eres de estos últimos, bienvenido. En el capítulo de hoy tengo el enorme placer de compartirlo con Edgar. Buenas, Edgar, bienvenido. Opi, gente, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, David, un placer estar aquí contigo a grabar este vídeo respectivo al tema de música a la hora de estudiar esas cositas y esperemos ayudar a bastante gente. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, venga, estás opositando a Bombero y estás dando clases, ¿no, Polán? ¿Qué tal la experiencia? Genial, la verdad es que una cosita nueva que no la había hecho nunca. Me tiré de cabeza a la piscina aunque estuviera vacía y dije, no hay igual, si doy contra el suelo lo rompo con la cabeza que soy un poco duro de mollera y descubrí que, joder, con el tema de los vídeos, aparte de lo que se puede ayudar a la gente, comparto mis conocimientos y esas cositas o mis métodos de hacerlo. Estoy aprendiendo de una manera la constitución que es la que estoy dando increíble. Además, eres muy, muy loco de las técnicas de estudio. Soy, sí, bastante... Busco en todos los detalles, que sea visual, que te lleve la atención, que se te quede ir relacionando datos. Hacerlo fácil. A mí me gusta que me dieran las cosas como si fuera tonto para entenderla la primera de una pasada, pues yo intento hacerlo así para el mundo. No quiero llamar a nadie tonto, pero... No, 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 pues ya debo ser tranquísimo, porque a mí las clases, ya te digo que me han molado mucho. Yo los he estado... Bueno, ya te lo he dicho, así que llevamos un rato hablando. He estado viendo el curso de constitución y demás y es brutal. O sea, tienes un dominio de técnicas bastante, bastante alto y luego a mí lo que me flipa es el cómo te manejas, cabrón, delante de la cámara. Parece que te da vergüenza venir aquí, pero lo haces bastante bien, así que enhorabuena, tío. Muy bien. Muchas gracias, Ayr. Es todo un alabo de escuchar eso. Debo decir que, bueno, tengo un poco de práctica frente a la cámara porque, bueno, hacía vídeos chorras por redes sociales, como críticas con humor, etcétera, esas cositas. Y frente a un móvil me defendía bastante bien. Pues, esto creo que no lo he contado nunca, pero yo en ese momento hacía, claro, yo hacía vídeos de yacas, tío. Yacas a Madrid. Sí, 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 sí. En Madrid te hablaba a lo mejor con, yo qué sé, con, claro, pues salió la peli, ¿no? La primera, a lo mejor tenía 13 años y nos flipamos todos y nos pusimos a hacer vídeos de, pues, de soluciones gilipollas. Entonces, digamos que, lo sé, los he eliminado, los he eliminado un montón. Me gustaría volver a tenerlos, pero en su momento tenía vídeos en YouTube con más de 100.000 visitas haciendo bastante yacas. Pobre, madre mía. Me encantaría recuperarlos algún día, pero creo que los tengo perdidos, así que, bueno. Ahora no tengo seguro si me gustaría que estuvieran públicos o no, pero bueno, de momento, si algún día los encuentro, lo mismo les enseño. De momento nada. Bueno, estaría genial ver eso. Estaría gracioso. Edgar, otro de los cursos que tiene subido es de, por cierto, luego os dejaré el enlace de Edgar en Opoland para que lo veáis porque tiene unos cursos que están muy, muy chulos, ¿vale? De Cuestión Española lo está grabando, va por el artículo 78, ¿puede ser? Eh, sí. 78, a día de hoy. He grabado el 78, 79, que lo tengo para editar y subir y está hasta el 77, sí. Pues mira, lo tiene ya bastante avanzado, va a seguir grabando. A día de hoy, a lo mejor cuando veis el vídeo, pues está mucho más avanzado. Y bueno, deciros que es una pasada, para quien quiera verlo, os dejaré por el perfil de Edgar. Otro de los cursos que tienes es de organización y motivación. Y te voy a contar una anécdota, tío. Que, bueno, te la acabo de contar a ti, pero fue gracioso. El caso es que estaba controlando los vídeos que se están subiendo en Opoland, ¿vale? En Opoland, pues cualquier persona puede subir clases y ganar pasta con ello. Y estaba mirando un poco, pues oye, todos los vídeos que se estaban subiendo y demás. Y de repente vi uno que había como un frame, como una parada, ¿no? Del vídeo que salía como Edgar así, ¿no? Como un gesto. Y dije, me quedé así mirando y dije, ¿está Edgar bailando? Entonces le di click al vídeo y de repente me apareció pues Edgar que sale bailando, cantando, ¿no? Como una canción de Relsby que me mola mogollón. Y me quedé súper pillado diciendo, ah, Edgar ha subido un vídeo bailando y el vídeo sucede y sucede y luego pues ya cuentas, ¿no? Como a los 30-40 segundos, pues cómo utilizas la música para estudiar. Y me pareció brillante. Lo primero, o sea, a mí me captaste la atención de una manera increíble. Me dio muy buen rollo. Y bueno, lo primero es que eso es algo que valora mucho, 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 mucho los alumnos. Eso lo sabes como opositor. Que cuando hay un profesor y no pretende dar una clase magistral, sino que es algo como mucho más cercano, mucho más directo, que está ahí para ayudarte. Eso se nota. Se nota muchísimo cuando alguien le mete pasión. Y bueno, a mí es que me rompiste mucho el esquema en ese momento. Dije, hostias, me ha flipado. Y ahí fue cuando te escribí y te dije, oye, Edgar, ¿por qué no te vienes al podcast? Y nos cuentas un poco cómo, qué es esto de la música, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar con música y demás? Porque es una pregunta que me hacen mucho y me parece interesante que vinieras y nos contases. Pues bien, pues casualidad, justo ese vídeo lo grabé de esa manera, en plan, tenía la idea de hacer el vídeo al final, pero lo hice en un momento de ejemplo propio, ¿vale? Yo estaba recién comido, lo dando a los dientes y me tocaba, me tocaba ponerme a hacer un pocuito de maquetación o maquetación o estudio o lo que sea con el sistema Pomodoro, etc. Y bueno, me pongo música por casa con algunos saltadoces que tengo por ahí a todo volumen y es como si estuviera discoteca. O sea, es como activar un poco la mente de antemano a la hora del estudio. Bien, a ver, si por ejemplo utilizamos el sistema Pomodoro, 50 minutos de trabajo, estudio, lo que sea, 10 de descanso, la mente es un músculo más y tiene que calentarse, por así decirlo. Es como si tardas 5, 10, 15 minutos en un tiempo de 50 de estudio, es ir poquito a poco subiendo aquí la activación en plan, va, 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 venga, pues nos ponemos a funcionar. Con la música es algo que nos motiva, que nos gusta, que solo está estudiado, ¿vale? Que nos pone un nivel cerebral bastante más elevado. Si utilizamos la trampita de ponernos un par de canciones antes de las sesiones de estudio, de trabajo, lo que sea, pues la mente se nos activa y en vez de empezar de aquí abajo y tener que ir calentando en el tiempo ya de estudio, estamos aquí arriba, empezamos y hacemos 50 minutos a un nivel muy efectivo. Y sobre todo, pues eso, estaba con el vídeo y dije, ni esquema, ni hostias, ni guión, ni nada. Te metemos aquí con el propio ejemplo y ya me disculpo lo que es en el vídeo ese que hago por Outland, que digo, perdón estos primeros 20 segundos, pero qué mejor manera que enseñaros mi propio ejemplo. Estaba ahí con la ropa de casa, el gorro que hacía un frío del copón y bailando atrás para adelante y bueno, y esas cositas. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho. ¿Qué tipo de música te pones ahí? Para, claro, entiendo que es una música como que te motive, que te guste, que te dé ritmo, ¿no? Música que nos guste. Yo, por ejemplo, lo que es a la hora de activación, antes de lo que es sesiones de estudio, podría ser, como también comento en el vídeo, cualquier música que tú estás en una discoteca a las cuatro de la mañana y estás que si me voy a ir, me acabo el cubato, tal, tal, no sé qué. Bueno, yo el día de hoy ya no lo hago mucho, pero que te estás yendo, la escuchas y dices, me vuelvo para adentro, ese tipo de música. Lo que sea, rap, reggaetón, el artista este que a mí me mola la emoción, porque es como que, coño, lo que dicen las canciones, es como, joder, es que es verdad, así lo veo yo también, o esas cositas. Y es el tipo de música que más nos llama la atención. Para el tema de motivación, antes de sesiones de estudio, que tenga letra, que puedas cantarla, que puedas bailarla, lo que sea. Y luego ya una vez entrado en lo que es las sesiones de estudio, sí que suelo recomendar el tema de las músicas, las low fiestas, que son como más livianas, mucho más tranquis. Entonces, también podría decir, igual, si es un periodo de pomodoro de 50 minutos de maquetación, incluso las míticas, Summer, Chill, Remix, House, estas cositas, es así, pero el problema también con esas músicas, yo lo he comprobado, que son un poco más activas, por así decirlo, y meten un ritmo más predominante, y es como, a mí estoy escuchando ese tipo de música, aunque esté maquetando y no necesite una concentración, digamos, muy intensa, pero se me va. Se me va la consciencia, es en plan, joder, esto me recuerda a verano, joder, en el chiringuito aquella playa, esta música, y cualquier música, a la hora de estudio, que de cualquier manera te haga seguir un ritmo con el cuerpo, ya sea con el pie que empiezas a agarrar así en el suelo, que te puede hacer esto, yo la descarto. La de la low fiest, es la que yo considero la mejor, la hora de estudiar o maquetación, porque es muy tranquila, no te desconcentra, pero te mantiene en un estado en plan de, no te llega a aburrir la mente en ese periodo de estudio, y es un poquito cada uno ir probando, sabes, lo que, pues eso, para la hora de estudio sí que recomiendo cero letra en las músicas, y luego dentro de, pues ese baremo de las mix, chill, summer relax, y low fee, o estas cositas, la que más te pueda convencer. A mí personalmente, las que tienen un poco más de ritmo, más marcado, me desconcentran, pues se me va, vaya la conciencia joder, días de verano, pero igual a otro le puede servir. Yo estuve en su momento con, bueno, haciendo lo de Twitch, y bueno, hacíamos como sesiones de estudio y demás, y yo ponía música low fee, pero la verdad es que yo, o sea, yo lo ponía porque al final estaba emitiendo en directo, ¿no? Y tenía que poner algo de música, porque sí era un poco raro, que solamente fue ese silencio. Pero yo la verdad es que no me gusta nada para estudiar. Has dicho, has dicho maquetar, entiendo que la mayoría de la gente que está viendo el podcast ya sabe lo que es maquetar, pero ¿qué es maquetar para diferenciarlo de estudiar? Pues maquetar es preparar el demario, pues tú tienes tu hoja virgen, por así decirlo, de demario en blanco, y meterle pues el subrayado, las imágenes que puedas utilizar con las técnicas de estudio, los apuntes laterales y todas esas cositas. Prepararte un poco la hoja para luego meterle sin bolis ni nada, y en plan, empiezo a leer esto, empiezo a utilizar las técnicas, las imágenes, y para ya lo que es memorizar. Maquetar es preparar, afilar el hacha. ¿Qué dices tú? Sí, 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 meterle técnicas de estudio. Tendríamos como tres situaciones, ¿no? La primera es, oye, cuando vas a calentar antes de una sesión, antes de un pomodoro, que lo que quieres es estar activo mentalmente, ¿no? Hay un reggaetón, yo me pondría reggaetón. Yo también, ¿eh? Yo también, la verdad es que es que hay, con el tema del reggaetón es que es, me gusta el reggaetón, sí, me parece una mierda, sí, engancha, mogollón, es como, le meten algo, hay un tono, un ritmo por ahí, que es en plan, joder, es que la letra es una mierda, pero aún así te la sabes todas, y es como... Sí, 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 totalmente. Yo recuerdo que cuando dije que me gustaba reggaetón en redes sociales, me escribió uno y me dijo, yo no sabía que los directores de academia podían escuchar reggaetón. Y dije, claro, y ahora me acaba de pasarme contigo, no sabía que los vascos he escuchado reggaetón. Sí, sí, o sea, aquí al final, a ver, los vascos también somos un poco más así, pero todos vamos a discotequear en algún momento, hemos ido, las discotecas ponen reggaetón, y ya utilizamos más troncos, qué cosa más, más quiesos que un tronco, estamos ahí con el reggaetón de fondo. Sí, os ponen escorbuto y reggaetón, ¿no? Más o menos así, ¿no? Un poco guay. Depende del galito, te lo pueden mezclar, ¿eh? Claro, claro, eso es eso. Bueno, es que yo también tengo un pasado de pum, vasco en su momento, que estoy escuchando bastante. Vale, digamos que justo antes de entrar en un Pomodoro, pues oye, para activar un poco la activación, bueno, para activar un poco la cabeza, ¿no? Le pondríamos música que nos anime. Y después, según el Pomodoro, si fuera más de maquetación, ¿no? Que es esto de subrayar, de preparar, de hacer tablas, hacer esquemas, hacer mapas mentales, lo que sea, hay música lo-fi, pues tú nos has dicho que estaría bastante bien, alguna música así más, incluso chill-out o cosas del estilo. Y luego para estudiar, para lo que es trabajo de memorización, el temario está maquetado y hay que simplemente meterlo en la cabeza. Yo, personalmente, cuando hago memorización, memorización, me quito músicas. Me quito músicas, pero si alguna vez probé con alguna, pero igual las más suaves, las lo-fi, quizá podrían valer también. Pero yo, en mi caso, si es memorizar, porque también suelo hacer mucho de cojo y me voy con el iPad, lo llevo en la mano y me voy moviendo por casa. Y voy dando berridos del temario y así tampoco escucharía mucho la música que tuviera. Así que yo a la hora de memorizar, nada de música. Pero la recomendable... Perdón, dime. No, no, ¿hay cascos? O sea, me refiero, ¿te pones, cuando estás en silencio, te pones cascos? Depende. Hay días que sí y días que no. Tengo unos míticos de estos de fábrica, de los que... Pone de ellos, se comenta en un capítulo, ¿sí? Sí, pues exactamente, creo. Es el de color amarillo de cuando ocurre hace unos años en una empresa y con esas a veces me pongo. Pero llega un punto en el que hacen tanta presión, calientan tanto. Es que todo resta o suma en esas bolsitas. Llega un punto, si estás mucho tiempo con los cascos, te calienta las orejas, con la zona de aquí, es como que vas notando fatiga a pasos agilantados. Es como... Sí, por lo menos a mí me hace eso. Me calienta y me da como el sueñecillo. Y yo, coño, si estoy para atrás y para adelante, me está dando este gustito, este calorcito por aquí. Digo yo, no puedo echar yo a ver, cascos fuera. A veces simplemente engaño. Me pongo unos de música, de los que son un poco también grandes, que no apretan tanto, que tienen más holgura, que no son tan cerrados, por así decirlo, sin música ni nada, por el simple hecho de aislar un poquito. Porque yo suelo estudiar en casa, el tema de vecinos, algún ruido, tal, coches que se abrazan por la calle, esas cositas también. Sí, para engañar un poco al cerebro. Y una cosa, una duda. ¿Alguna vez has asociado la música a un estado mental? Ya no solo para estudiar, para competir. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Es que es cierto que el poder de la música... Por ejemplo, ahora te pregunto. Te voy a contestar con otra pregunta. Sí, 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 claro, claro, claro. Por ejemplo, la música, hay muchas canciones que nos recuerdan a personas. Mítica. Esta canción que me gustaba muchísimo en cierto momento y conocí a esta persona, que me llevaba súper bien con ella, o me digo, a mordo de cuando éramos jóvenes de verano, pues me recuerda a esa. Eso a veces también depende si... Es muy difícil que puedas asemejar un tema a una canción, a un tipo de música, pero sí que tienes el poder de, coño, escuchas algo y te viene a la mente esto. O si por lo que sea estudias con música o con las mismas canciones, o imagínate el caso de alguien que sí que estudia con música que tiene letra. Y va un tema y resulta igual. Escucha esa canción por ahí y le viene el tema a la cabeza. Le ayuda un poco a recordar. Tiene mucho poder con esas cositas y al final es que cada uno vea probando con sus cosas y sus temas, sus tácticas y... Es que el poder de la música, al final, por lo demás, por donde menos aprendemos es por lo que más usamos, que es el tema de ojos y ver. Eso, los que son músicos entiendo que tienen como mucha más memoria auditiva. Sí, es cierto. Y sí que conozco algún caso de, no en oposiciones, pero sí que leí un estudio en su momento de gente que memorizaba un tema con X música y de alguna manera su cerebro como que lo conectaba. Entonces, cuando quería, le preguntaban ese tema, lo que hacía era recordar esa música y rápidamente le venían los datos de una manera más fresca. Claro. Es curioso. El cerebro, bueno, es que es una polla. Recuerdo un opositor... Joder, es que de estas africadas es un montón. Ahora te cuento lo de cómo asociaba yo el tema de la música para el estado mental. Recuerdo una vez un opositor que me mandó... que estaba grabando todos los temas de... Creo que era de Bomberos Comunidad Madrid en su momento. A lo mejor se ve el vídeo y me lo cuenta de los comentarios. Se grabó todos los temas de la Comunidad Madrid, cada uno con un estilo diferente. A mí me pareció una africada en su momento. Pero dije, si te vale, dale. Se grabó, pues no sé, la Constitución Española rapeándola. Estaba todo básico en pedo público con pop, lo que fuera. Y hubo una que se grabó un tema como si fuera música grecorromana. La rollo... Bueno, es que no sé ni cómo cantarla, pero... Y mejor que no lo haga, por si acaso. Pero era música de... Se había como grabado tres veces con diferentes tonos y yo flipé mucho. Dije, hostia, tío. Realmente te ayuda. Y me dijo, sí, sí, a mí me ayuda bastante. Y dije, si te ayuda, dale. Pero fue curioso. Fue curioso. Sí, la verdad que esas cositas... Yo sí que probé hace bastante tiempo. Ya no lo hago. Grabé temario, o sea, lectura normal de temario con música de fondo. Alguna... Ya no me acuerdo. Era estilo Loafing. Y la tengo en otro móvil, en el móvil viejo. Y hubo una temporada que me la ponía... Esto no lo recomiendo porque finalmente no descansa. Lo ponía para dormir. Móvil, con la música, mi audio reproduciéndose. Hubo dos ocasiones que soñé que estaba, yo qué sé, en una habitación, escuchando la radio. Y es que en la radio se me estaba escuchando a mí mismo que era lo que me estaba reproduciendo el móvil bajo la almohada. Y yo en plan... Pues esas dos noches me acuerdo que había estado repasando en el puro sueño. Y yo, qué locura. Increíble. A mí eso me suena al típico truco de... Es que yo lo hice. El chaval de la ESO que no ha estudiado nada. Y dice, pues me voy a poner esto de fondo a ver si funciona. También debo decirle. Igual 60 días que me puse el móvil bajo la almohada, o era porque lo escuchaba mientras dormía y tal. Estaba en bucle de reproducción. Solo lo soñé dos veces. El estar escuchando algo en una radio y era mi grabación del móvil que estaba allá al lado de mi cabeza. Sí, ideas de esas hay mogollón. Hay mogollón. Y una cosa que hacía para el examen, esto lo he comentado alguna vez. Yo he escuchado la canción de Coldplay, la de In For The Weekend. Me ponía esa canción porque yo la había asociado a un estado de seguridad en mí mismo abismal. Entonces yo cada vez... Yo esto lo fui entrenando en simulacros. Entonces cuando iba a un simulacro, como media hora antes, me ponía esa canción dos, tres, cuatro veces. Y lo que hacía era como la postura del superhéroe, que es así como sacando pecho. Ahí en plan... Andaba mucho y continuamente me decía lo vas a reventar, lo vas a reventar, lo vas a reventar, lo vas a reventar. Y luego era inmediato. En cuanto escuchaba esa canción, rápidamente era como... Me ponía un estado como de seguridad en mí mismo plena. Súper, súper alta. Entonces cuando llegaba a los exámenes, vamos, yo tanto en AENA como en Bomberos Comunidad de Madrid, en las dos lo hice, me puse esa canción antes y entraba muy, muy, muy enchufado. Muy enchufado. No la escuchaba solo. O sea, solo la escuchaba cuando quería entrar en ese estado. Porque luego no me la podía poner para ocio, por ejemplo, porque entonces viciaba un poco la canción. Ya. Pero como la ibas desgastando, por así decirlo, y fuera de su función, yo hay una... Puedo decir... Bueno... Yo tengo una canción similar. Madre mía. De las míticas películas Disney, de cuando éramos pequeños, porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Estamos en torno a los trenes. Yo, sí, 29 también. Sí, sí, sí. Pues dentro de las películas Disney había una que no era muy conocida, las conocidas eran el Hércules, el D'Artagnan y estos, que era Oliver y su pandilla, que era un gato naranja que iba con unos perros callejeros. Y es una canción que... ¿Era como un zorro o no? No, 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 no. No sé cuál es. Era Oliver y su pandilla. Yo soy bastante friki de Disney, o sea que... Y es la de... No me preocupo, experto soy... Pues esa es mi canción de... Es mi canción, mi punta de lanza y es la de... Esa canción y soy el puto dios y el rey del mundo y nadie puede conmigo. La versión español-latino no. La... Esa... Con esa me pongo en la cima del mundo. Es mi canción. Qué bueno, macho. No he conocido. He hecho un secreto. Esto no lo sabía nadie. Esa es mi canción de... Bueno, mi mejor amiga lo sabe. Y me dice... A ver, yo tengo un niño interior que tengo que alimentarlo y tiene ocho años todavía, ¿sabes? Así que... Pues... Pues lo que voy a hacer va a ser... No la conozco, pues me la voy a ver, tío. Me la voy a ver con los peques. Está guay. Al final es un poco... Uf, a mí me ponía tenso, así que... En plan, medio triste. A mí a mis chicas se lo habrá visto seguro, pero vamos, yo no la he visto. O sea que me la veré. Oye, Edgar, pues muchísimas gracias, tío, por venirte al podcast. Yo creo que a la gente que tenga dudas de, oye, que si ponerse música, no, pues yo creo que vamos a compartir unos cuantos consejos de, oye, antes, para activar un poco la mente, perfecto, ponte Oliver y su pandilla, ponte la canción que te venga como más, más... Bueno, que te eleve y que te potencie, que te anime luego durante el estudio, dependiendo si vamos a maquetar, vamos a hacer un trabajo cómodo, un trabajo sencillo, si nos podemos poner música, si vamos a hacer un trabajo muy intenso de memorización, vamos a pensarnoslo mejor, habrá gente a la que le ayude y habrá gente a la que le ayude y habrá gente a la que le ayude también. Edgar, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti, David, por invitarme a este podcast y, joder, al final, todo lo que se ayuda a la gente y a los nuevos opositores, que el comienzo es lo más difícil, estamos aquí como no sé por dónde me voy a dar aire y cualquier ayuda o guía es oro en este mundillo. Qué bueno, qué bueno, pues vamos a echarle eso de mano, tío. No podran, voy a dejar tu perfil por aquí, ¿vale? para quien quiera verte bailar. Él lo es. Que lo vea, que lo vea. Edgar, muchísimas gracias, tío. Lo he dicho a ti, David, un placer. Hasta luego, chao. Bueno.